Bueno, profe, ya se arrancó todo lo que es la pretemporada y ahora se viene la competencia, ¿no? Sí, así es, estamos empezando un nuevo año con desafíos nuevos como venimos acostumbrados y, bueno, apostando a lo mejor que podamos dar. ¿Cómo va a ser este año la competencia? Porque por ahí el año pasado se desdoblaba con lo que tiene que ver con los varones y, bueno, por el lado también de las damas. ¿Cómo va a ser este año? Este año arrancamos en Córdoba como venimos haciendo regularmente con varones y con mujeres y todavía nos falta definir si vamos a ir por una segunda liga, que es lo que vamos a terminar de definir esta semana por el tema, obviamente, de costos, de tiempos. Este es un año muy difícil. El año pasado lo hicimos, estuvimos en las dos ligas, obteniendo resultados muy buenos, pero el costo es muy alto y hoy la situación económica como está para todos, por ahí se complica. Es el único impedimento que podemos llegar a tener. En cuanto al tema de la competencia precisamente para este año y lo que se va a ingresar, ¿cuándo estaría comenzando? Digo, porque por ahí se va intensificando el trabajo. Sí, en realidad teníamos la fecha para este domingo. Arrancábamos en la Liga de Sierras Chicas en este domingo y se pasó para el primer fin de semana de abril. Por ende vamos a tener dos fechas seguidas y, bueno, siempre apostando, como te venía diciendo, a hacer esto lo que mejor podamos porque es lo que realmente queremos todos. Está bueno mencionar el tema de los costos porque el año pasado se sintió y este año indudablemente se siente. Pero, bueno, por ahí la predisposición de todos, ¿no? Para seguir haciendo la competencia, representando el club, representando la ciudad. Sin duda. Recién hablábamos con los chicos de la subcomisión, nos reunimos un rato y el tema de los costos es muy importante. Tratamos de no aumentar, nosotros, por ejemplo, fue mínimo la unidad que se hizo de lo que podamos llegar a tener gastos, pero realmente el compromiso de ellos siempre es más que valedero porque es un esfuerzo muy grande y por ahí uno lo toma como un gasto extra, siempre apostando uno que está un poco en el tema, es apostar a la salud, no va a apostar al deporte, es apostar a la salud. El tema es que por ahí es lo que primero se recorta en una situación como la que estamos viviendo hoy y es una pena. Aquellos que quieran sumarse a la disciplina que tiene que ver con el volei es simplemente llegarse y, bueno, probar, porque digo, siempre está abierta la posibilidad, ¿no? Sí, sí, así es. Estamos los martes y los jueves con las dos primeras, femeninas y masculinas, de 21 a 22.30. Y por estos 10 días están viniendo también los juveniles con nosotros porque el profe a cargo, que es Marcos Gallardo, excelente profesional, licenciado en Educación Física, está de vacaciones y se reincorpora el 20. A partir de ahí, ellos pasan a lunes y miércoles, que casualmente hablábamos también, recién tenemos un muy buen número de juveniles, pasaría los lunes y miércoles de 19 a 20.30. Y los mini, que ya que estamos, los promociono, estamos haciendo un 2x1, vienen 2, paga un solo niño, es los lunes y miércoles de 18.15 a 19.15. La profe también es Lucía Narváez, excelente profesional, profe de Educación Física. Y bueno, como te decimos, siempre, siempre apostando a lo mejor. Aparte de formar deportistas, como digo siempre, estamos formando personas y por eso tienen que estar a cargo de personas que estén a la altura de la situación. Bueno, profe, como siempre, el agradecimiento y lo deseo de lo mejor para la competencia de este año y bueno, para todo lo que tenga que ver con la actividad del gol. Gracias a vos, a ustedes, por estar siempre. Bueno, yo tengo a Emi muy cerquita tuyo, que por ahí es el que yo digo me salva las papas en todo esto lo que es prensa. Y bueno, gracias por estar. Realmente gracias. 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 Gracias.